De veras, tenemos que cuidar, tenemos que defender nuestra casa. Lo mucho que nos ha costado que esta delegación sea la mejor en el Distrito Federal. Tenemos que atender sus problemas, pero sobre todo apuntalar a la delegación Benito Juárez como la delegación con la mejor calidad de vida, con el mayor índice de desarrollo humano, con la mejor infraestructura, con los mejores servicios, la delegación más iluminada, más vigilada, con los mejores parques y jardines e invirtiendo en su gente. Eso es una responsabilidad de todos. Ese es el compromiso de seguir trabajando por nuestra delegación Benito Juárez para que juntos hagamos la diferencia en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!